La Pleta by Rafael Hotels Ubicado en uno de los entornos naturales más sorprendentes de España, el Valle de Arán, La Pleta by Rafael Hotels, se encuentra situado a los pies de la estación de esquí de Baqueira Beret. Dentro del hotel, reina el confort propio de un 5 estrellas. Detalles de lujo unidos a una atención personalizada, le harán estar como en casa en todo momento. Sus habitaciones, de ambientes cálidos y confortables, satisfacen todos los gustos y necesidades. Desde la Occitania Estándar hasta la Occitania Superior, Junior Suite, Suite y una espectacular habitación presidencial, con increíbles vistas al Valle de Arán. Además, el hotel cuenta con espacios exclusivos, donde degustar la mejor gastronomía. Dalgel al Fog, donde se dan cita los mejores platos de la cocina catalana e internacional. Petita Borda, cocina saludable en ambiente distendido. Segar Bar, para amantes de los más exclusivos puros, whiskeys y brandies. Pero si hay un espacio único en La Pleta by Rafael Hotels, ese es Occitania Spa. Inspirado en las antiguas culturas de los Pirineos, Occitania Spa ofrece todo tipo de tratamientos faciales y corporales, utilizando la flora y frutos del Valle de Arán. Cada rincón de Occitania Spa está especialmente diseñado para satisfacer al más exigente de sus visitantes. Baño turco, jacuzzi, cabinas de masajes individuales y de pareja, terapia musical... Sumérjase en un mundo de sensaciones y experiencias únicas en Occitania Spa. Las instalaciones se completan con gimnasio, piscina y biblioteca, así como un servicio exclusivo de transfer a los aeropuertos de Barcelona y Toulouse, o a la estación de Ave de Lleida. La Pleta by Rafael Hotels, una experiencia inolvidable. La Pleta by Rafael Hotels Ubicado en uno de los entornos naturales más sorprendentes de España, el Valle de Arán, La Pleta by Rafael Hotels, se encuentra situado a los pies de la estación de esquí de Baqueira Beret. Dentro del hotel, reina el confort propio de un cinco estrellas. Detalles de lujo unidos a una atención personalizada, le harán estar como en casa en todo momento. Sus habitaciones, de ambientes cálidos y confortables, satisfacen todos los gustos y necesidades. Desde la Occitania Standard, hasta la Occitania Superior, Junior Suite, Suite y una espectacular habitación presidencial, con increíbles vistas al Valle de Arán. Además, el hotel cuenta con espacios exclusivos, donde degustar la mejor gastronomía. Dalgel al Fog, donde se dan cita en los mejores platos de la cocina catalana e internacional. Petita Borda, cocina saludable en ambiente distendido. Segar Bar, para amantes de los más exclusivos puros, whiskeys y brandies. Pero si hay un espacio único en la pleta by Rafael Hotels, ese es Occitania Spa. Inspirado en las antiguas culturas de los Pirineos, Occitania Spa ofrece todo tipo de tratamientos faciales y corporales, utilizando la flora y frutos del Valle de Arán. Cada rincón de Occitania Spa está especialmente diseñado para satisfacer al más exigente de sus visitantes. Baño turco, jacuzzi, cabinas de masajes individuales y de pareja, terapia musical... Sumérjase en un mundo de sensaciones y experiencias únicas en Occitania Spa. Las instalaciones se completan con gimnasio, piscina y biblioteca, así como un servicio exclusivo de transfer a los aeropuertos de Barcelona y Toulouse, o a la estación de Ave de Lleida. La pleta by Rafael Hotels, una experiencia inolvidable. ¡Gracias!